Y ya está amaneciendo, el sol saliendo Y amanezco al lado tuyo, bebé Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer Pero qué clase rumba, papá, pa' la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba, papá, pa' la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué oración, qué fue lo que pasó Porque Faru tiene que romper, quedó en la habitación Yo no recuerdo, solo sé que amaneció Y que tenía un tatuaje que decía, pésenlo Pero qué confusión, creo que cometí un error En vez de los tragos, son las pastillitas de color Qué sentimiento, creo que tenía un delicamento De eso que te noquean duro contra el pavimento Yo son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama Yo son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama Pero qué clase rumba, papá, pa' la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba, papá, pa' la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Ya no me acuerdo de nada, no tengo nada en la mente Solo que estaba tomando mucho ron con agua al diente Lumeando el latico, estaba prendido el ambiente Ese es mi único recuerdo, hasta donde tuve consciente Echababa la botella y de camino a otra avenida Ya iba y me estaba hablando y no sabía lo que decía Creo que nos presentaron, no lo sé todavía Que no recuerdo tu nombre, mala suerte es la mía Yo son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama No son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama Y hasta amaneciendo, el sol saliendo Y te amanezco al lado tuyo, bebé Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu nombre ¡Suscríbete! 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 Acompáñame Deja que nuestros cuerpos se unan por primera vez Para mí sería un placer Tener tu cuerpo junto al mío Acariciando, paquitando el frío Metiéndole al pláquito, pláquito Un bailoteo salvaje Me toca de coraje, no te dragues Pláquito, pláquito Metiéndole al boom, boom Dándole al boom, boom Grítalo, pláquito Pláquito Metiéndole al boom, boom Dándole al boom, boom Es que esto es pa' meterle duro Duro de que la arranque Agárrame la mano, métele y no te tranque Vengan a la pared, demuéstrame bebé Aunque tú eres la dura, la que aquí tienes poder Pateas como automática, tú tienes la práctica Vétele el coraje, comportarte como sádica Y quítate el plástico, quiero darte castigo Duro con el látigo, pa' que tú sientes el pláquito Rompiendo el boom, boom Y aquí, pa' allá, que allá, pa' acá, contigo Rompiendo el boom, boom Dale, mamita, me deso Hasta rompernos los huesos Boom, boom Y aquí, pa' allá, que allá, pa' acá, contigo Rompiendo el boom, boom Dale, mamita, me deso Hazme de tu cuerpo un preso Metiéndole al pláquito, pláquito Con un perreo salvaje Vétele el coraje y no te raje Páquito, páquito Metiéndole al boom, boom Dándole al boom, boom Grítalo Páquito, pláquito Un perreo salvaje Vétele el coraje y no te raje Páquito, pláquito Metiéndole al boom, boom Dándole al boom, boom Rompiendo expectativas, bebé Aquí regresa López Villa Haciéndome prepararte en la silla Movimiento bien sólido Lo que tú tienes, yo te me pego Haciéndome siempre romperlo Dale, me deso Hay del ritmo Y se me dice que está ready Y yo estoy ready Pa' comer de su cherry Y en el entrego por el cuello Emiso en la escuela, es rocketing Y bailando con mi música Acompáñame Deja que los dos cuerpos Se unan por primera vez Para mí sería un placer Tener tu cuerpo Un pal mío Acariciarnos Pa' quitando el frío Metiéndole al paquito, paquito Con un perreo salvaje Vétele el coraje y no te raje Paquito, paquito Metiéndole al boom, boom Dándole al boom, boom Grítalo Páquito, pláquito Un bailoteo salvaje Vétele el coraje y no te raje Páquito, pláquito Metiéndole al boom, boom Dándole al boom, boom Tener choc and no te raje Tener choc y no te juː Questa iv